Continuamos con más de Buenos Días RD, gracias por seguir con nosotros en las diferentes plataformas de Luna TV Canal 53. Recuerden que pueden entrar al portal a informarse las 24 horas como también los diferentes cortes de los espacios de Luna TV Canal 53 en YouTube, también en Instagram y en Twitter nos pueden seguir. Bueno, el caso de Haití de los policías fallecidos la semana pasada o asesinados la semana pasada en Haití, producto de la misma ola de violencia que se vive, que usted muchas veces no sabe, si solamente la violencia está entre las bandas o estas bandas o esas violencias viene también propio de las mismas autoridades. Siete policías que supuestamente fueron asesinados en Haití. Se dice que fue planeado por altos mandos el ataque de grupos armados la semana pasada en la localidad haitiana Cezabien, en la región de Artibonito, en el que murieron siete policías. Fue supuestamente planificado en Puerto Príncipe por tres altos cargos de la Policía Nacional de Haití, según dieron informaciones ayer. Así lo reveló el servicio del departamento de inteligencia remitido a la dirección departamental de la Policía Nacional de Haití, de acuerdo a los medios. O sea, que viene supuestamente de las propias autoridades. Y nos preguntamos o nos recordamos la muerte del expresidente del expresidente de Haití, que todavía no se sabe bien de dónde vino esta muerte, quien planeó todo para que en la propia casa del expresidente le quitaran la vida. Esas son las cosas que como que nunca se terminan de saber en Haití. Pero lo que sí sabemos y vivimos es que lamentablemente cada día hay más violencia en ese país donde las diferentes embajadas de varios países han tenido que irse. Muchos de ellos han venido para República Dominicana para salvaguardar a esos diplomáticos de las diferentes embajadas, por supuesto, con miedo a la violencia que se vive ahí. Porque si matan a un presidente, le tiran también a la casa del primer ministro actual, a Ariel Henry, matan a siete policías en estos días, que ya van unos catorce en este mes. Usted dice, hay no inseguridad absolutamente para nadie. Y lo peor del caso es que uno ve cómo los Estados Unidos introducen sus narices donde no le corresponde, entonces en Haití no lo hacen. Uno se pregunta por qué no lo hacen. Usted ve que los Estados Unidos, cuando hay cualquier cosita en Venezuela, está hablando. Cuando hay una situación en Bolivia, en Ecuador, en Cuba, no se han atrevido, pero le ponen muchísimos bloqueos. En Haití, entonces, no pasa nada. Ellos se limpiaron. O sea, ellos ya hicieron todo lo que podían por Haití. No hay petróleo, no hay nada importante en Haití. Ahí no hay nada que importe en Haití, lamentablemente. Lo único valioso que hay en Haití, lo único valioso que hay en Haití, son los seres humanos que hay allá. Es lo único valioso, al parecer, porque a nadie le interesa eso. Y parece tampoco que la gente es tan importante para muchas potencias. Y como a los imperios y a los países desarrollados, lo que menos le importa muchas veces al ser humano, lo usted sabe. Exactamente. Ahora, a uno sí le importa, y es la paz que pueda establecerse en Ucrania, en Rusia, esa Lula. El presidente del Brasil, Lucinacio Lula da Silva, propone crear un grupo de países que medien la paz entre Rusia y Ucrania. El jefe de Estado de Brasil dijo reconocer los esfuerzos que hicieron Alemania y otras naciones. El presidente de Brasil propuso ayer en su reunión con el canciller alemán Olaf Scholz la creación de un grupo de países que pueda mediar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Le dije al canciller que, así como el G20 fue creado para superar la crisis económica de 2008, queremos crear un grupo de países que pueda discutir el fin de un conflicto entre Rusia y Ucrania. A nadie le interesa ese conflicto, afirmó el líder progresista brasileño. Ahí está el llamado, este llamado que lo ha hecho el Papa Francisco, en más de una ocasión, ahora lo está haciendo también el líder de la potencia latinoamericana, el señor Lucinacio Lula da Silva, presidente del Brasil. La paz, señores. Así mucha gente ya como que se ha olvidado lo que pasa en Ucrania, pero la situación sigue ahí latente donde los seres humanos... Está menos tensa que al principio, pero continúa la muerte. ...pierden sus cosas de valores. Lamentablemente a muchos ya como que es lo mismo, como que le ha cansado esta situación, pero está ahí. Ojalá y que se llegue a la paz y ojalá y que Rusia pues ceda. Eso sería lo importante. O Rusia no, Putin. Sí. Señores, también a nivel internacional, las modas, las redes sociales, las tendencias van a volver a la humanidad loca. Y hablamos esto porque unos 15 estudiantes se intoxican de clonazepam. Esto fue en México. Todo esto por un reto, una modalidad que hay en TikTok. Se presume que los estudiantes ingerieron el medicamento como parte de un reto que se ha vuelto viral en las redes sociales. 15 estudiantes de una escuela de primaria ubicada en el municipio de Guanajuato, en la región central de México, se intoxicaron por consumir clonazepam. Así lo dio a conocer el gobierno municipal en el día de ayer lunes. Se presume que los estudiantes ingerieron esto para estar en la moda y asumieron este reto. El 25 de enero, la Comisión Federal para Protección contra el Riesgo Sanitario Mexicano alertó a los jóvenes del riesgo que conlleva este reto que se ha hecho viral en la plataforma TikTok. Pero sabemos que a los jóvenes les gusta imitar, les gusta copiar, seguir las tendencias, aunque esto pueda perjudicar hasta su vida. Se llama el que se duerma al último gana. Así se llama este reto que se está implementando y que muchos están usando en TikTok. Deberían en estas redes, en estas plataformas digitales, deberían existir retos, por ejemplo, de quien sepa más geografía. Sería interesante ver un reto así. Que sepa más de calentamiento global. Exactamente. Y la misma plataforma debería incentivar este tipo de retos. Esas redes, los dueños de esos que tienen muchísimos millones, Facebook, Twitter, Instagram, que son los mismos dueños casi, prácticamente, de todas esas redes sociales. El mismo Google o Google debería motivar a Esmeralda y que la gente entonces hagan concursos. El que sepa más geografía, el que sepa más historia, más, qué sé yo, más idiomas, lo que sea, y hacer retos y entonces que reciba un premio para que usted vea cómo uno consigue cosas mejores. Porque se puede hacer eso, usted no cree. También se puede hacer. Deberían implementarlo. Esto es como para ellos durar de que más tiempo despierto. Esto le produce náuseas, mareos, un sin número de cosas que luego hay que ver también lo que eso trae, lo que eso le puede provocar al cerebro de ese ser humano que ingirió ese medicamento sin estar indicado por un médico. Usted no sabe la dosis que usted puede tomar o no y que si se pasa le pueda perjudicar ya a largo plazo a su salud. Porque eso es lo que se ve ahora. Los mareos, las náuseas, la intoxicación. Pero luego lo que eso puede hacerle daño a su salud. Lamentablemente es así. Esas cosas positivas que usted dice no la hacen ni la imitan. Hay que tener cierto control con nuestros hijos, señores. Esa es una escuela primaria. Claro, con eso hay que tener mucho control. Una escuela primaria, o sea que son menores de edad. Bueno, miren, al menos 34 muertos y 150 heridos. Esto fue un ataque a una mezquita en Pakistán. La mayoría de las víctimas eran agentes o trabajadores de la policía. Eso no es nuevo, ese tipo de ataques por allá. El ataque provocó condenas en todo el país de partidos de oposición y funcionarios del gobierno. Se temía que la cifra de muertos siguiera subiendo. Eso indicó un gobernador de allá, de una provincia de Pakistán, que tiene a Peswara como capital. La mayoría de las víctimas eran agentes o trabajadores de la policía, ya que el templo atacado se encontraba dentro de un amplio complejo que servía de sede de la policía. Eso viene siendo como una iglesia. Aquí uno le llama una iglesia, allá le llaman una mezquita. Sí, que muchas cosas pasan a veces en esos lugares. Y los medios de comunicación no nos hacemos eco de estas informaciones. Solamente pensamos en lo más cercano nosotros con las diferentes situaciones que se dan. Pero en otras partes del mundo también muchas personas lamentablemente están perdiendo la vida. Nos damos a publicidad. Continuamos con más de Buenos Días RD.